Las compras de pánico por los casos confirmados de coronavirus en México ha ocasionado que el precio de cubrebocas y mascarillas se incremente hasta ocho veces su valor normal, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Torreón, Luis Cuerda Serna, quien añadió que la situación se agrava al ser China el principal productor de estos insumos. Yo manejo lo que es respiración de 3M y la mascarilla y todo eso, de un día para otro los costos subieron al doble y no hay material, todo el mundo nos dice que desgraciadamente tenemos una dependencia de China en este tipo de insumos donde se fabrican allá y todo se está reteniendo allá para el uso de ellos mismos, entonces el 90% de la producción de 3M en cuestión de mascarillas se está yendo a China y el resto se está yendo a todo el mundo. La mascarilla N95 que permite filtrar el aire e impide el paso de microorganismos es el producto más demandado del mercado, tanto por la población como por las autoridades de salud. Mira, el más sencillo que era el cubrebocas andaba alrededor de los 2 pesos, 3 pesos para la venta, hoy en día ya hay quien lo comercialice en 18, 20 pesos y las mascarillas N95 que son las más demandadas, cada sector salud estatal les pedían una reserva de casi un millón de mascarillas para tener la contención, entonces te imaginas la demanda que hubo, estaba en dólares, el dólar subió por este mismo caso, entonces pues se vio incrementado, se venden hasta en 120. El también vocero del Grupo Empresarial de La Laguna indicó que la industria local, principalmente de alimentos y químicos, será el más afectado ya que esta mascarilla es de insumo cotidiano que ahora tendrán que comprar a un precio más elevado. Derrick Vaquera, Meganoticias.